La Mega presenta Colón, el conquistador de las Indias 1492 En el capítulo anterior, Cristóbal Colón y todos los navegantes ya estaban cansados de navegar sin rumbo y estaban incluso a punto de asesinar a Colón tirándolo por la borda hasta que avistaron tierra Hoy presentamos Tocan tierra firme Colón y sus amigos llegan a tierra descubierta por Rodrigo de Triana El que gritó ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Venga, 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 párela ahí ¿Cómo así que descubiertas por Rodrigo? Oiga a este, si la aventura es mía Oiga a este, yo la vi primero Pero es que usted no estaría aquí en este barco si no fuera por mí Estaría por ahí en una mazmorra encadenado O es que esto se llama las aventuritas de radio ¡Ay no! Pero vean a estos parecen colados en fiesta de 15 de barrio No los invitan y pelean para que les sirvan primero Bueno, bueno, pues Llegaron a la isla avistada por Rodrigo Bajo el mando de Colón Aquella isla llamada San Salvador Por el mismo Cristóbal Colón Quien ya iba para la borda Y ese trozo de tierra logró salvarle la vida de una muerte en alta mar Al desembarcar allí, Colón se arrodilló y agradeció a Dios por salvar su vida y la de la tripulación Ay, Padre, Hijo Espíritu Santo, amén Sibiao, Sibiao, yo les dije que íbamos a llegar a tierra firme ¡Hombares de poca fe! ¡Eva, qué tristeza de verdad con ustedes! ¿Iban a acabar con la vía de un líder? Oiga, un no adelantado, un hombre visionario con proyectos de emprendimiento ¡Hostias, Colón! Deja de darte cepillo y háblale pues a las indias ¡Mira que ya llegamos! ¿Dónde es el pari? ¡Estoy que me rumbeo! ¡Ah, sí, 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 sí! Espérate, ya mismo Ve, yo busco por acá ¿Aló? ¡Catalina, mi amor! ¡Nosotros ya llegamos! ¡Estamos cerquita! No, pero la verdad no nos orientamos bien en qué parte estamos Si esto es en las Bahamas, República Dominicana o Cuba ¡Ay, cómo así lindo! ¿Y usted dónde está? ¡Ah, yo no sé, mi amor! Pues yo lo que veo es arena, palmeras, corales Hay varios vendedores de ceviche Otros nos ofrecen ostras De hecho, uno me ofrecía una ostris que es gratis y después me cobró Y por ahí está hasta Bartolo que le están haciendo unas trencitas Y un masaje ¡Ay, no! ¡Pero vení! ¿Ustedes están haciendo una isla? ¡Ay, pero vean a esta tan sabia! ¡Se le derrama la inteligencia! ¡Colón! ¿Y usted cómo está vestido? Ya tengo puesto un sombrero Botas de cuero Suéter holgado Tengo una espada Y estoy al lado de tres barcos A ver, hazle la mano Hazle la mano Yo lo ubico ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Y cómo está usted vestida, mi amor? Es que aquí hay mucha gente ¡Ay, pues, mi amor! Con este calor Mi amiga y yo estamos aquí en vestido de baño ¡Ay, amor! ¿Usted es la que está allí? ¡Ay, usted! ¡Ay, la de taparrabo! ¡Ay, mi amor! ¡Ya la vi! ¡Qué ave marido! ¡Ya vamos pa' allá! Y es ahí el momento Donde Colón y Bartolo Se encontraron de frente con las Indias Entonces, ¿será que ese encuentro de culturas Dará vida a un nuevo imperio? ¿Será que Catalina así es lo que Colón esperaba? ¿Será que la fiesta de bienvenida Tendrá remate y final feliz? ¿Será que si Dios madruga a él ¿Quién lo ayuda? ¿Será que algún día harán la caja de pizza redonda Y no cuadrada? Todo esto y mucho más En el próximo capítulo de Cristóbal, el conquistador de las Indias